Dina atención, en un ambiente propicio, sabores extraordinarios, especial y variedad en carnes, punta de ese, tira, lomito con tocino, pollerita, matambre, jiva, ubre, asadito de cerdo, enrollado de chancho, escabeche, chorizo, lasaña, majadito, buffet variado de ensaladas, y guarniciones frías y calientes, exquisitos y deliciosos postres, fineza y variedad, para el paladar exigente. Visítenos en el segundo anillo de la Avenida Santa Cruz, número 1261, reserva sal 35 44 010 Braseiro, el roticio